Hola amigos de Gol México. La FIFA dio a conocer el ranking mundial de selecciones nacionales, donde México ocupa la posición 15 al acumular 1.631 puntos, conservando el mismo puesto de la última clasificación, que se dio a conocer el 22 de diciembre del 2022. El tri de Diego Coca se coloca en la segunda posición de la zona de Concacá, siendo los Estados Unidos en el peldaño 13 y con 1.652 unidades los que se ubican en la mejor posición de la zona futbolística. Canadá, el otro país que albergará partidos del Mundial 2026, subió seis lugares para quedar en la posición 47. Tras dar a conocer el ranking FIFA, la prensa hondureña no tardó en reaccionar. Escuchemos. 1991, era necesario para el área tener una competición regional como esta. Se coronaba campeón el que ganaba la eliminatoria. Por ejemplo, Honduras fue campeón del área en 1981 cuando ganó el hexagonal, pero me parece que tenía sentido en ese momento organizar la Copa Oro. Esa Copa Oro, la primera que participó Honduras, que fue casi por casualidad que llegamos, pero que al final fue difícil el proceso para llegar a la Copa Oro y en la Copa Oro llegamos a la final. Desde entonces ha sido un camino muy difícil. 1991, Ángel Hernández y Néstor Cruz que no habían nacido. No, no, no. Se perdieron uno de los mejores momentos que ha tenido la selección de Honduras. El fútbol hondureño, ¿no? El fútbol hondureño. No hemos podido igualar un torneo como el de 1991. Y qué horrible esa tanda. O sea, la forma como tantas oportunidades para ganar, para ser campeones y yo veo los videos. Me causa invitación, o sea, no lo puedo creer. Sí, sí, fue terrible, ¿no? Esa fue la primera. Hay que decir que Honduras ha estado en todas menos en una. No lo clasificamos en la del 2002. Con el amigo, el torneo que se jugó en Honduras y no pudimos clasificar a la Copa Oro. Estaba siendo dirigido por Ramón Marayá y desafortunadamente no fuimos a esa edición. No lo quería recordar. No, lo recuerda bien, Gonzalo. Lo recuerda bien, lo recuerda bien. Muchos factores que pensaron. No recuerda cuáles, pero seguramente. No, pero dos años antes había ganado el tercer lugar en la Copa América con el profesor Ramón Marayá. Así que solamente para contar mejor la historia de lo que pasó en ese momento. Pero bien, los popos ya se conocen. El sorteo es el próximo viernes en el Sofa Isterium. Este estadio impresionante. Ahí se va a disfrutar la final de la Copa Oro. Sí. El 16 de julio. Es la fecha en que está prevista la final, si no me equivoco. La final se juega el 16, sí. Ahora, de entrada, viendo estos bombos y entendiendo nuestra historia, entendiendo el presente de Honduras, sí, venimos mal. Pero Honduras no debió estar en un bombo 3. Honduras ha sido cabeza de grupo. Sí, es verdad que hemos caído mucho en el ranking FIFA, por ejemplo, por las últimas eliminatorias. Pero no puede ser que Haití, que viene de la Liga B, que Guatemala, que viene desde una Liga C, ascendiendo a la B. Sí, estará en la Liga A de Naciones. Pero que estas elecciones estén en un bombo 2. Sí, fíjate que Gonzalo Carías Ángel, Néstor, es uno de los pocos que entiende la fórmula del ranking FIFA. ¿El por qué? Él, Gonzalo, el ingeniero Salvador Narrales, Julio Núñez, creo que tienen bien claro la fórmula para el ranking FIFA, que anticipadamente saben lo que va a pasar. No sé si has estudiado el ranking de la CONCACAF. ¿Cómo arman el ranking de la CONCACAF? El problema con el ranking de la CONCACAF, que se para con el de la FIFA, es que se enfrentan a partidos, se cuentan partidos contra Guadalupe, contra Martinica, contra Colonia. Y aunque sea un poco puntaje, pero acumula, se suma. Es un absurdo entonces. La verdad que sí, debió haberse respetado la de ranking FIFA. Mira Guatemala, dos puntitos, dos puntitos del ranking de CONCACAF, que pocos conocemos, como trabaja, como si los puntajes, porque Guatemala sumó una barbaridad de puntos, tratándole a Guayana Francesa y a estos países que eran bien. Bueno, son las condiciones, ¿no? También porque realizaron una buena Liga de Naciones, a pesar de que estaban en la Liga B, pero bueno, el rival que te pongan enfrente, ganale, si querés sumar puntos, ¿no? Entonces, son las diferencias, a mí me late, que es para darle un poquito más de emparejar un poco más los grupos. La que más recordamos, porque fuimos finalistas, la única vez que nos cruzamos con Costa Rica en las semifinales, porque con México empatamos en la fase de grupos y México tuvo que jugar con Estados Unidos. Reganó el grupo a México. Pero después una etapa negativa, vemos del 93 al 98, siempre nos quedamos en fase de grupos. Sí, recuerdo una goleada de Brasil, recuerdo México, Trinidad, la pasamos mal en esa. ¿Cuál fue la primera Copa Oro que vio Ángel? Hubo 2000... 2003. 2003, que fue en México. Sí, porque... Perdimos con Brasil, aunque tapamos un penal a los brasileños y empatamos con México. Víctor Cuello. Primer empate de visitante contra México. Víctor Cuello le tapó. Víctor Cuello. Para mí fue muy importante ese empate. Siempre me regañaron, no, que se tienen que buscar, que hay que ganar, cómo pueden celebrar el empate. Pero se empató en el Azteca, en un partido oficial, algo que nunca había pasado. Para mí fue enorme ese empate. ¿Y Néstor cuál fue la primera? A mí la verdad me da pena decirlo. Creo que fue la del 2007 cuando... ¿Cuándo Guadalupe? ¿El beso? Sí, cuando el beso. ¿Le ganamos a México? Correcto, le ganamos a México, estábamos con Panamá en ese grupo, con la gran revelación, lastimosamente caemos contra Guadalupe. Me empezó a gustar tarde el fútbol, que feo, me da pena decir esto. Ah, no, no. Yo pensé que tenía cinco años en el 2007. No, tenía... Ya como 13. Bueno, la mejor etapa... Bueno, yo recuerdo la del 2005 también con mucho... Muy bien. Como me recuerdo que jugábamos muy bien. Le ganamos a Costa Rica en cuarto, recuerdo. Le ganamos tres a cero y... Y con Estados Unidos nos remontó ya en el cierre del partido en la semifinal. ¿Costa Rica por lo general no va bien? Sí. No, así que... Un grupo con Costa Rica. Los chicos saben que en juegos oficiales... Podemos terminar primero. Ellos no nos quieren. Ojalá Costa Rica. Sí. Y 2009, 2011, 2013, semifinalista siempre. Sí. Dos veces con el profesor Suárez, de esa generación que fue a Sudáfrica, que también clasificó a Brasil. Pero después vino el declive. El declive de nuestro fútbol en resultados y en eliminaciones, en Copa Oro pudo ser un reflejo. 2015 fuera en fase de grupo, 2017 eliminados en cuarto, sin ganar un partido al menos en la cancha. En la del 2019 con el profesor Coito fuera en la fase de grupos y esta última, que no fue tan... no empezamos mal. La última edición de la Copa Oro... Le ganamos a Panamá. Un grupo bravo. Gran partido. Sí. Tres a dos. Tres a dos. Le ganamos a Panamá, era nada. Después vino lo del COVID, que se cayó el técnico, algunos jugadores y... Ya quedó limitado contra México. De por sí ya es México ilimitado en cuanto a plantel. Es muy complicado. Pero mira, esas fechas, ¿no? Ese 2011, 2013, ese debió ser nuestro estándar, ¿no? Porque caímos en semifinales, pero peleamos a México y a Estados Unidos. O sea, fue una semifinal que se fue a tiempos extras, incluso contra el Tricolor. Recuerdo una acción de Roger Espinosa. O sea, peleamos, competimos. O sea, estuvimos cerca incluso de ser finalistas. Y bueno, no ha podido repetirse. Y hoy estamos mucho más lejos, ¿no? De otros momentos de volver. Pero yo creo que si haces una buena fase de grupos, el grupo se fortalece, crecen las expectativas. Y ya en un duelo directo hay que tener... hay que tener ahí varios factores. Y lo mejor de todo es que puede ser el arranque de algo prometedor para los próximos años de la selección de Honduras. Hay que tomarlo, creo yo, como la Copa Oro. Y también para una persona en particular, esta Copa Oro es clave. Es para su entrenador, la Diego Martín Vasco. Porque él tiene contrato hasta la Copa Oro. Pero si se irá o no para la eliminatoria, dependerá mucho de lo que pase en la Copa Oro. Vamos a ver.